¿Cómo se debe combatir? El tema se está saliendo de control. Hablamos en el bloque anterior que uno de los temas principales es evitar el reclutamiento de nuevos integrantes a las pandillas y mucho de esa labor tiene que ver con crear espacios seguros para que las pandillas no sean un espacio atractivo para los jóvenes. Sin embargo, también la gente pide medidas severas en contra de los pandilleros ante los crímenes que ellos cometen. Nos decía Daniel, la política de mano dura ha fracasado totalmente. Totalmente. Pero en la gente hay aún una percepción de que eso puede funcionar y que eso es lo que se merece. Es un poquito como las evidencias que tenemos a favor de la pena de muerte, que siempre que uno lo menciona la gente se enfada mucho, pero la pena de muerte no funciona. Está más que probado que la pena de muerte es una política pública muy mala para prevenir e incluso para castigar el crimen. Lo mismo pasa con mano dura. La evidencia que tenemos es que la mano dura aislada no significa que no haya que ser firme y que haya que actuar con autoridad sobre el que viola la ley, pero la mano dura como política pública aislada es un desastre que solo genera aún más violencia. Y hay que pensar, por ejemplo, cuando se piensa en términos de maras, la mayor parte de estas maras crecen y se desarrollan en núcleos urbanos desordenados, cerrados, que generan espacios tan pequeños que el Estado no puede entrar. Entonces, por ejemplo, una política que nos permita tener espacios más abiertos, que haya más presencia del Estado, no digo que vaya a solucionar automáticamente el problema de las maras, pero sería una aproximación mucho más inteligente. Y por cierto, qué bien que la audiencia sí está pensando en términos de inteligencia y no en términos de cerrar las fronteras, que sería otro desastre absoluto. Ahora, ¿cómo diferenciamos las políticas apegadas a derecho con la fortaleza del Estado a esto que nos han vendido como la idea de la mano dura? ¿Cuál es la diferencia? El problema del Ministerio de Gobernación es que el Ministerio de Gobernación está destinado a presentar resultados en un conteo de headcounting, o sea, conteo de cabezas. Entonces, pues, digamos, si el Ministerio de Gobernación quiere que atrapamos 20 mareros y que todos los guatemaltecos de pie, digamos, ya... El problema está que esos 20 que atraparon significa que atrás vienen 1.500 más preparándose, por el sistema que se tiene, porque el trabajo no está enfocado a los que vienen atrás, el trabajo está enfocado, digamos, al marero grande, al marero líder, entre comillas. Y la jerarquía de estos obviamente los hace muy fuertes, sobre todo a los que están arriba, pero el sistema de reclutamiento es todavía mucho más eficiente. Otra vez, de hecho, una vez surgió en el Ministerio de Gobernación, duró muy poco un programa que se llamaba La Barrera de los 12. La Barrera de los 12, y el ministro y la gente de Gobernación ha de conocer de ese programa, no sé por qué lo dejaron, pero era empezar a trabajar para que los niños, antes de los 12 años, no entraran o no fueran convencidos de entrar a este proceso. No, digamos, castigar a los grandes y, digamos, y a la clica. Las mareros tienen ese concepto que una vez tomado el rey, digamos, muerto el rey, viva el rey, o apresado el rey, viva el rey. Además, recuerden que la vida loca no la hemos entendido, la vida loca son los tres espacios en los cuales el marero vive y se dedica a eso. Es cárcel, hospital, cementerio. Y la cárcel muchas veces no es un castigo, la mayoría de veces no es un castigo, es parte de subir en la jerarquía, es parte de llevar hacia adelante honor. Si recordamos algunos extremos que hemos vivido en Guatemala, se recuerdan mucho de aquellos ejemplos cuando en los alrededores de Villanueva aparecían amarrados estos supuestos pandilleros que extorsionaban a las rutas del transporte de la localidad. En algún momento se habló de que Villanueva estaba limpia de ese tipo de hechos delictivos. Fue un error. ¿Quién mintió? Claro que no. ¿Eso fue una mentira? Eso no. Los mismos empresarios de buses decían que ya no sufrían extorsiones. Fue una mentira. Falso. Porque llegó a ocupar a alguien más. Esta semana pararon el sistema de transporte precisamente por eso. Mi punto es, ni ese ejemplo extremo de liquidar a los pandilleros de una forma barbárica libra o termina este problema. Los fortalece. Por esa vocación de mártir que tienen algunos. Correcto. Porque en la jerarquía necesitan, de hecho, sacarlos de los medios. Es una forma de premio porque tienen evidencia de lo que hicieron. Ese es un premio. Y matar a la gente no cura las razones sociales, económicas que generan las maras. O sea, que hacen que la mara surja. Esto no tiene que ver con personas en particular que tienen rasgos psicopáticos, aunque las personas con rasgos psicopáticos ascienden claramente en la jerarquía de esas organizaciones, sino que tiene que ver con las causas de urbanidad desordenada, de desestructuración familiar, de abandono por parte de la política estatal, de falta de oportunidades de trabajo y de tantas otras cosas que van generando estas organizaciones que en última instancia son criminales, pero que también son comunitarias y sociales. ¿Cómo terminamos entonces con fenómenos como el sicariato, con las extorsiones? ¿La gente pide poner un alto a ese tipo de problemas? ¿Hay capturas? El sicariato puede ser de maras o puede no ser de maras. Claro, pero hay capturas. Digamos, se están realizando operativos. Y hay efectivos en ese sentido. Eso lo único que hace es aumentar las cifras de, digamos, de logros del Ministerio de Gobernación. No, no combate el problema, otra vez. Y viene con ellos, viene atrás un reclutamiento. Es un poco injusto decir que no combate en absoluto el problema. Claro que es una buena forma de combatir el problema y en muchos casos no le puedes pedir al Ministerio de Gobernación que haga toda la política integral que hace falta para esto. Solo un ejemplo. Realmente, gran parte de la violencia que se produce en núcleos urbanos tienen que ver con hombres jóvenes desocupados. Es decir, con hombres jóvenes que por condiciones de marginalidad no acceden al mercado laboral de una forma tan eficiente. Entonces, una política, que es una política de crecimiento económico, fundamentalmente, ayudaría muchísimo a mitigar el papel que tienen las maras en estos lugares. Una política urbana, como la que se ha estado planteando semanas atrás, es una política que ayudaría mucho a generar espacios que facilitarían que el problema de las maras se mitigase. Y, por supuesto, una política de seguridad basada en inteligencia, en conocer las organizaciones y en contacto con la comunidad, porque aquí es donde viven, en comunidades determinadas. No son un ejército al que se pueda combatir con otro ejército, también ayudarían a mitigar. Entonces, tiene que haber muchísimas políticas involucradas y dejarlo solo al Ministerio de Gobernación es un error. Es incluso algo injusto. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Regresamos con los comentarios que envían los usuarios de redes sociales con la etiqueta SF Mara Regional. Volvemos.